Petro no confía ni en su sombra. Le revisan Morral al gobernador Rendón. En un incidente inusual, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue sometido a un requisamiento por parte del equipo de seguridad del presidente Gustavo Petro. El incidente ocurrió en la institución educativa San Pedro Claver en apartado, donde Rendón había sido invitado por la Consejería para las Regiones de la Presidencia. En este encuentro, sería el primero cara a cara entre el mandatario de los colombianos y el gobernador quienes se reunieron allí para trabajar por la región. Cuando Rendón se disponía a sentarse en la mesa principal, el equipo de seguridad del presidente Petro se le acercó y le preguntó por el Morral personal que llevaba. Los hombres de la Casa Militar tomaron el Morral y lo requisaron en medio de la tarima antes de que Rendón pudiera compartir el espacio junto al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Añadiendo a la atención del incidente, el presidente Petro llegó al acto con un retraso de casi cuatro horas. Este retraso no ha sido explicado oficialmente. Rendón es conocido por ser fuerte crítico de las decisiones de Petro. Sin embargo, no está claro si este incidente tiene alguna relación con sus críticas al presidente. Ese momento incómodo para el gobernador ha generado muchas preguntas y dejado entrever que Petro no confía ni en su sombra.